FLAVENCO Y POESÍA FLAVENCO Y POESÍA FLAVENCO Y POESÍA FLAVENCO Y POESÍA Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Nací De los seres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz, atónico, silvestre Nací feroz, atónico, silvestre Y exploté también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda El universo El que me quita Los limites al ser Y volando Aérea y luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Máquina de occidente ¡Olé! Muchas gracias amigos Gracias Jepa Buenas tardes a todos Vamos a seguir con una bulería que se titula Dame tu pan Una historia de amor Una historia de amor que seguramente les sonará Dame tu pan Dame tu pan ¡Gracias! 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 Ya me tumban tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba a poesías général de las McF six muy tiempo antes me enseñe esa y argumento Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre te contaba mis sueños Y mi sangre te contaba mis sueños Dame tu placer, yo te pedía tu libertad Dame mi libertad, yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélvemelo todo Yo no puedo Devuélvemelo todo Yo no puedo Olé, una historia de amor común Para todos ustedes Dame tu pan, dame tu pan Bueno, y ahora vamos a hacer una canción Que, bueno, pues el videoclip está a punto de salir algún día de estos Que se titula Estoy aquí parado Aquí, aquí en el teatrillo grupo cero Estamos parados relativamente, más bien en acción para todos ustedes Y ahora vamos a hacer una canción Estoy aquí parado Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Aquí donde la tierra Amo a todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Fui la sangrante pampa desolada Solo un poco de sangre Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo Y en medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños chantos Más que gritos Pequeñas vueltas de la vida Más que grandes viajes Cantos Cantos En mi poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me empezó Y tuve que dejarnos Y tuve que dejarnos ¿Pandangos? ¿Pandangos? ¿Pri de pandangos? ¿Pri de pandangos? Venga Entonces Bueno Hasta ahora hemos hecho Dos tangos Una bulería Tango flamenco Por supuesto Ahora vamos a hacer Un popurri de fandangos Es decir, es un fandango Que está compuesto Por diferentes Estilos De fandangos Procedentes de diferentes Zonas de España De diferentes comunidades Autónomas Y de diferentes poblaciones Entre ellos están Los fandangos De Lalozno En Huelga Están también Los fandangos De Casarrubia Eso es Casarrubios Casarrubios Fandangos de Lalozno Y ya Y ya Bueno Así que Fandangos Son todos de Huelva De diferentes poblaciones De Huelva De Lalozno De Casarrubios Y los fandangos de Huelva Clásicos y tradicionales Así que para todos ustedes Un poema de Miguel Óscar Menaza Por fandangos Que se titula Sin buscar sentidos Música 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 Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces A veces No se puede vivir Buitre acostumbrado A la carona Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Música 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 Domínico Viente Jugos 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 Como vertientes De arrebato Contra los ojos Malheridos Contra los ojos Desvariados Desvariados La soledad Me tiende Sus redes de brocato Música Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro el asco Cambriento Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino Soñador Acostumbrado a vivir Empecinadamente la poesía Amo en general Los silencios Las brusquedades Los silencios Entendido en catástrofes No encuentre lo que se desmorona Piedras Antílopes caídos Tigres como llamas Que sea Llamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó De malos pasos Normal, normal No pude nunca Normal, normal No pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior De la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores Y azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Panes y recuerdos Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Donde nadie se detiene Cielo hay En todas direcciones Fui un perro Fui un perro Fui un perro, lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible al asco Bigoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las piedras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo nos pertenciese Estar aquí y allá Quedarse quieto en el mismo sitio Y volar Y volar Y volar Muchas gracias. Sin buscar sentidos. Bravo, bravo. Gracias a ti. Ahora... 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 Dale, dale. Dale, dale. Vale, aquí, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Era falseta en dónde? En nada. Era sin falseta, ¿no? Sin falseta no creo. No sabes sin falseta. Sin falseta no creo. Espejilla cero, tengo que apuntar. Pero luego la tocamos al 2. Siempre hacemos al 2, ¿no? De acuerdo que sí. Venga, dale. Vale. Una brulería para todos ustedes. No le pido nada a nadie. Me fuys bien. El gato. Retafejilla... El gato. El gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos Él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también ¡Suscríbete al canal! No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar Él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos, pedimos Él pide pan y yo amor Lo peor los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también 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 Bueno, venga, le vamos a hacer sueño y el amo Un cortito, hasta sueño y el amo Precioso, un tango flamenco ¡Frasue! Esa, esa misma Esa misma Esa para terminar Porque después nos vamos Al programa Comentas, despiertos en acción A la 7 La, 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 la La, 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 la Sueño y el amo Brutal de mi conciencia Me condena a morir Así de simple y vertiginoso es mi trabajo Cuando muero y no tengo deseos de tener Soy el amo del amo Palabra entre palabras Después despierto y miro Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando toco Magnífico solar Todo es mi cuerpo Entre las sombras Rejuvenecen los rostros Olvidados Llenos de lejanía y gris Cierro los ojos Para no ver tan pálidas las rosas Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Muchas gracias amigos Tenemos que dejarles ya porque A continuación en breves instantes En unos minutos De nuevo en la televisión española Grupo Cero Nos encontramos en el programa Poetas despiertos en acción Les esperamos en breves instantes Un abrazo y muchas gracias Hasta la próxima semana El concierto de flamenco y poesía Hasta la próxima semana